hola escorpio hoy les estoy haciendo su lectura para octubre 2020 acerca de cómo se siente tu persona por ti ok veamos aquí primero la energía debajo de las cartas lo que salió es el 4 de oros con la rueda de la fortuna ok esto lo que me dice es que la energía prevalente es que siento que en el pasado como que estás probablemente has estado conservando tu amor tu energía tu dinero tus recursos ok como que te has estado quedando digamos con tu dinero para ti o con tu amor no expresándolo pero es como que estás moviéndote dentro de una nueva etapa ok esta nueva etapa en que te estás moviendo parece que como que tu suerte está cambiando con la rueda de la fortuna ok te veo de que estás entrando a una fase nueva probablemente va a ser un poco más flexible un poco posible que dejo un poco más de ti mismo hacia otros pero te veo así como que la manera en que hacías las cosas anteriormente la vas a estar haciendo diferente esta vez ok como que la vas a estar es vas a estar cambiando cómo haces las cosas porque estás viendo de que digamos el universo o el mundo te está dando como una oportunidad nueva para hacer las cosas en una manera diferente ok luego veamos en la primera posición aquí es que lo que está pensando tu persona ok en lo que está pensando tu persona es el nueve de oros con el nueve de oros esta es una energía acerca de una persona que es independiente una persona que tiene todo lo que necesita una persona que probablemente vive solo o sola es bastante exitoso digamos en la carrera o en el negocio que tienen ok esto lo que está pensando tu persona yo creo que tu persona te ve así te ve en esta forma a ti ok pero también te ve en una manera en que como que ha gestado también mucho tiempo solo o tal vez está rodeado de personas pero te mantienes emocionalmente distante como que ocupas tu tu éxito o tu dinero como una forma de protegerte para no tener que es ser emocionalmente muy conectado con otras personas como que has estado envuelto en estar ocupado con respecto a tu negocio con respecto a tu trabajo entonces como que no te deja ver o no te conectas emocionalmente con otros y en cierta forma tu persona piensa que también estás un poco solo o te ve un poco distanciado ok luego como que se sienten por dentro es el cuatro de copas con el cuatro de copas es una energía de sentirse decepcionado ok yo creo que tu persona se siente decepcionado porque no han llegado posiblemente a la etapa en la relación que ellos esperaban ok ustedes no han llegado a la etapa en que tu persona ha querido o esperaba estar contigo a este punto ok yo creo que probablemente ellos han querido de que tal vez tú les ofrecieras alguna emoción lo llevarás alguna parte hicieras algo de alguna manera en que en que tú expresaría qué es lo que sientes por ellos ok es posible que no están viendo las emociones que tienes y es posible que tú hayas estado expresando esto pero en esa carta diciendo que cómo es que se sienten se sienten decepcionados porque no han llegado a la etapa en que ellos esperaban que ustedes estuvieran a este punto luego veamos en la posición de qué es lo que te quieren decir es el rey de oros con el rey de oros lo que esto me dice es que ellos quieren tu persona aquí siento que es un rey de oros ok puede ser que estés con un signo de así como virgo capricornio capricornio tauro ok pero siento que ellos sienten que ellos son el rey de oros y posiblemente lo son que son una persona muy estable son una persona que tiene abundancia tiene la habilidad de seguir creciendo digamos el éxito la abundancia que tiene alrededor aunque un rey también tiene su reino entonces como que ellos quieren que tú veas el reino que ellos han formado y ellos quieren que tú aunque si eres una persona independiente y tienes todo lo que necesitas ellos quieren que tú como que te unas al reino de ellos aunque te unas hace a la estabilidad que ellos tienen que ofrecerte como que te quieren sacar de la de el aislamiento en que tú te has puesto te quieren sacar de del estado en así emocionalmente distante en que te mantienes y quiere ellos quieren que seas parte de su reino y que aceptes que ellos te pueden dar estabilidad y te pueden dar oportunidad también en tu vida ok luego la carta que saqué del wisdom of the oracle es una tarjeta que se llama un finish business aunque esta tarjeta se refiere a un finish significa las cosas que no se han terminado y semper ni a sinfonía a veces se puede referir a proyectos creativos que no sean que no se han terminado pero con respecto a relaciones esta carta se refiere a que posiblemente tú tengas emociones que no has resuelto dentro de ti posiblemente hacia una relación en el pasado o presente que todavía está en tu mente aunque entonces esta carta lo que dice es que es el tiempo de de cerrar estas emociones o de por lo menos que tú si no tienes la oportunidad de decirles estas emociones a tu persona o los sentimientos que tienes o las expectaciones que tenías tú con ellos para el futuro o qué cosas en la relación entre ustedes no se no se realizaron si no tienes la oportunidad de hacer esto esta carta te dice que no tienes que esperar a decírselo a ellos pero con tal de que tú te des cuenta dentro de ti mismo de que esas emociones y esas expectaciones existen dentro de ti y que existían en la relación que aún si tú te das cuenta de eso puedes resolver o cerrar esas emociones para que tú puedas dejar esa relación atrás o esos sentimientos atrás para luego poder empezar algo nuevo tal vez con un amor nuevo tal vez también en este ciclo nuevo que estás empezando corriente con esta rueda de la fortuna ok o sea que para poder disfrutar de algo nuevo empezar una etapa nueva va a ser importante de que termines el ciclo con esta relación del pasado o algo que no sea resuelto completamente para que tú puedas cerrar esa etapa y empezar una etapa nueva ok escorpio ese es el mensaje que tengo para ustedes espero que les haya gustado si les gustó por favor denme un thumbs up me encantaría también si se suscriban a mi canal me ayuda mucho a crecer mi canal estoy haciendo una rifa para cuando llegue tres mil suscriptores así que si quieren ser parte de esa rifa por favor dejen un comentario que dice el número 3 con la letra acá y suscríbanse a mi canal y eso los va a entrar a la rifa ok ya quedan como 250 suscriptores para poder llegar a eso así que entre más pronto hacemos eso más pronto podemos hacer la rifa que más también estoy aceptando lecturas personales si quieren una lectura personal vean la descripción de este video y pueden ir a a mi página de la website y pueden hacer pueden obtener una lectura personal conmigo ok buena suerte cuídense y los veo la próxima vez adiós